Jerry. Sí, así es. Oye, amiga, mira, me puedes llevar. Lo que pasa es que me hablaron mis vecinos que se me está tirando el agua en mi casa. Yo creo que deje abierta la llave. Ok, súbete. Sí. Bueno, mira, nada más hay un detalle. No traigo dinero. No sé si te puedo pagar con este sombrero. Híjole, no. La verdad es que no puedo. Ok. Disculpa, ahí va la otra. Gracias. Ándale. Gracias. Jerry. Sí, sí. Oye, hermano, mira, te quiero pedir un favor. No sé si me puedas llevar a mi casa. Es que me hablaron los vecinos que se me está tirando el agua. Yo creo que deje abierta la llave. Claro, súbete. Sí. Bueno, mira, es que hay un detalle. Lo que pasa es que no tengo dinero. No sé si te pueda regalar mi sombrero y me llevas. ¿Yo para qué quiero tu sombrero? Mira, por favor, lo que pasa es que he batallado mucho y nadie me quiere llevar. Por favor. Bueno, está bien. Cuidado. Cuidado, güey. Ah. Creo que te pegaron, hermano. Hijo de eso, sí, le pegaron. ¿Qué onda, compadre? ¿Te frenaste ahí de lleno? Oye, carnal, ¿a qué velocidad vienes? Vengo bien lento, pero como quieran, ¿te frenaste? ¿Dónde damos la vuelta? No, a ver. Yo a mi carro no le pasó nada, lo bueno. Ah, la torre, hermano. Hijo de eso. Ya fue tu bronca. Eh, no, no, a ver. ¿Vamos a hablar del seguro? No, hombre, yo ni seguro tengo. Ya dices que tú te quieres arreglar. Oye, hermano, no, pero... A mi carro, mira, no le pasó nada. Oye, no, pero no te puedes ir, hermano. Oye. Sí, ya hasta se me pagó el chingado. O sea, te mató el carro. Bendito Dios. No, 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 carnal. ¿Qué mala onda? No te puedes ir, efectivamente. O sea, yo sé qué chingados estén haciendo ahí con... Bueno, oye, tienes una identificación para tomarle una foto. Si te vas a ir, necesito una identificación y el seguro me va a pedir algo. Hermano, hermano, hermano. Hijo, eso se fue, hermano. Oye, el carro no es mío. Y no me digas eso. No, el carro es prestado. Y sí lo aboyó. Pues sí. Pues esto... No sé, va a salir, ¿qué? Dos mil pesos, tres mil pesos. No, no sé, la verdad no tengo ni idea. Ya me siento bien culpable, hermano, porque pues estabas platicando conmigo en lo que pasó esto. No, mira, no, no. Pues no pasa nada. Eh, pero se te está inundando la casa, ¿no? Vamos. ¿Sí me llevas? Sí, sí, súbete. Ok, gracias. Sí, ahí es donde dice la aplicación, por favor. Sí. La verdad que sí te veo muy, muy, este, nervioso, amigo. Tranquilízate. No, pues es que sí, sí estoy nervioso porque, pues el carro no es mío. El carro es de un amigo. Él también, él también trabaja de Uber, me lo está prestando. ¿No trabajan entre los dos? Eh, sí. Mira, yo la verdad ya tengo dos meses sin trabajo. Este, y pues me está prestando, me está prestando el carro mientras me recupero. O sea, él es amigo de toda la vida, ¿no? Él, buena onda, me dice, sabes qué, yo sé cómo estás, yo sé que necesitas lana. Y, este, mientras te recuperas te presto el carro unos días, este, ya y luego cuando puedas me vas pagando. Y, y pues, este, buena onda, el chavo me está prestando el carro y, este, y se lo voy a regresar chocado. Oye, hermano, y te lo está, no, no te cobra ni un peso. No, de momento no, no me lo está, no me está cobrando, este, como te digo, me lo está prestando, este, y pues sí me preocupa que se lo voy a regresar chocado. Ya tengo, tengo dos meses sin chamba, este. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué te quedaste sin trabajo? Ahí la empresa donde, donde estaba trabajando, empezó a tener problemas financieros, una deuda con el banco que, que fue creciendo. Y, este, y pues recortó bastante personal. O sea, yo ya tenía 10 años trabajando con, con ellos y, y me desocuparon. Y, este. ¿Y si te dieron como quiera, este, tu? Sí me dieron una liquidación, pero lo que pasa es que tengo a mi mamá enferma. Ay, hermano. Tengo a mi mamá enferma, este, ya tiene 80 años, es diabética, hipertensa y, este, ya también está empezando a tener problemas de artritis. ¿Y hijos, hermano? Y, este, pues los medicamentos son caros. O sea, medicamentos de dos mil, tres mil pesos y, y tragos, pues ahí nos duran diez días o a, sí, vaya, estamos teniendo problemas ahí de dinero. Pues está muy caro ese medicamento. Soy hijo único, entonces, no es como que alguien nos esté echando la mano, somos mi mamá y yo nada más. Este, y pues sí, te platico, pues desempleado, pues sí, ando, ando jalando de Uber de momento, ¿verdad? ¿Y cómo te ha ido? ¿Si ha estado bien o está tranquilo? Pues llevo apenas poquitos días. Apenas como que en día te andas aclimatando y luego pasa esto, ¿verdad? Sí, sí, o sea, y, o sea, mira, sí tenemos seguro, el carro está asegurado, pero ¿cuánto tiempo se van a tardar en arreglar? ¿Tres, cuatro días? Sí, sí, se van a llevar un par de días. Unos cuantos días y son días que no vamos a tener el carro, que no voy a trabajar yo, que no va a trabajar mi amigo. Y pues la verdad sí me da mucha pena, o sea, me da mucha pena, no, no, no sé qué, ¿cómo va a proceder esto? Híjos hermano, no, mira, yo sé que no me conoces, pero pues yo te aseguro que todo se va a solucionar. Mira, pues mira, yo tengo fe, soy un hombre de fe, yo sé, yo sé que Dios no me va a desamparar. Mira, no sé si nos podamos detener tantito, es que la verdad... Pero tu casa se está inundando, ¿no? Bueno, mira, de eso quiero platicar tantito contigo, la verdad es que sí te siento muy tenso, hermano. No quisiera que fueras a tener un accidente o algo, quisiera que te tranquilizaras tantito, mira... Pero tu casa se está inundando, tenemos que ir a tu casa, ¿no? Sí, pero no te preocupes, mira, no nos vamos a tardar nada, nada más quiero que te tranquilices tantito, porque sí te veo muy, muy, muy agobiado. No te voy a quitar mucho tiempo, igual nada más en lo que te estabilizas tantito, y luego ya quiero platicarte algo respecto a eso, lo de la casa. Pero sí necesito que te pares, hermano, porque siento que te voy distrayendo mucho. Mira, no seas malo, vamos a bajarnos tantito aquí a la sombra y te platico cómo está el asunto, ¿sí? A ver. Yo no estaría tan tranquilo si mi casa se estuviera inundando. Bueno, mira, hermano, mira, tranquilízate, mira. Primero que nada, te quiero agradecer y te quiero felicitar, hermano, ¿por qué me estás platicando que traes un mundo de problemas y aún así estás dispuesto a ayudar a la gente? No traes dinero, te acaban de chocar, yo te dije que no traía dinero y aún así te decides a apoyarme. ¿Por qué lo haces, hermano? Pues no, mira, por lo que te digo, yo soy una persona creyente, yo tengo fe en que Dios no me va a desamparar. Y pues, este, pues si está en mí ayudarte, pues yo lo hago, ¿verdad? Yo lo hago de corazón. Pues nada más por eso. No, la verdad, mira, me dejas muy impactado, hermano. Pero, mira, lo que me estuviste diciendo de tu mamá, la verdad, me rompió el corazón. Y lo que te voy a decir, no sé cómo lo vayas a tomar. Espero y no te molestes. Mira, la verdad es de que mi casa está bien, no se está tirando el agua. Yo estoy haciendo un experimento social, hermano. A ver, ¿experimento de qué? O sea, me hiciste perder tiempo, me chocaron el carro. Y ahora resulta que no, que es mentira, que tu casa no se está inundando. No, hermano, pero no lo tomes mal, mira. Realmente el experimento social tiene un motivo y tiene una recompensa. Por eso, pero a mí eso qué me importa, yo necesito trabajar, no me estás quitando el tiempo. No, no, hermano, mira, mira, vamos a hacer algo. Mira, tranquilízate, por favor, tranquilízate. Yo te voy a explicar ahorita en qué consiste el experimento social. Y mira, ¿qué te parece? Yo tengo un amigo que tiene un tallercito. Yo te voy a regalar el golpe. Yo lo arreglo. ¿De veras? ¿Seguro? Claro que sí, sí, para que no pierdas de trabajar. Porque si lo metes por medio de la aseguradora, quizás se va a tardar una semana. Y no vas a poder trabajar. Déjame de esa manera, pues, compensar ese trago amargo. ¿Seguro? Claro que sí, hermano. Confía en mí. ¿Vamos? Sí. Órale, pues. ¿Qué onda, mi Mike? ¿Qué onda, mi Jerry? ¿Cómo andas? Bien, bien, es que andamos. Oye, mira, te traigo este carrito. Quiero que le eches mano, por favor. Trae este golpecito, mira. Se lo acaban de dar. ¿Cómo ves? ¿Te lo avientas? Sí. ¿Para cuándo queda? Tardo unos tres días. Tengo mucho rejalo. ¿Qué pasó, mi Mike? ¿Cómo tres días? Sí, pues, tengo bastante trabajo acumulado. ¿En cuánto sale? Dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Mira, mi Mike. Avientaselo para mañana. Le doy otros mil pesitos más. ¿Cómo ve? Órale, va. ¿Sí? Ya está. Mira, déjate lo doy de una vez. ¿Cómo ves? Ya para que le eches ganas. Ahí te va. Ya está. ¿Me hablas o qué? Ya está, ya está. Órale, pues. A ver, mi Mike. ¿Cómo ves, carnalito? No, pues, muchas gracias. Lo dejamos de una vez. Mira, no te preocupes. Vamos a seguir platicando. Aquí es de mi entera confianza. Tú tranquilo. No, pues, muchas gracias. No te preocupes. Mira, vente, vamos a tomarnos un refresco. Y ahorita seguimos platicando. ¿Cómo ves? No estés triste, hermano. Todo se va a solucionar. Todo se va a arreglar. Ten confianza. Está bueno. ¿Sí? Sí, sí, vamos. Vamos con un refresquito. Vamos. Pues, mira, hermano. Ya te veo un poco más tranquilo. Yo sé que estás preocupado por el tema del trabajo. Pues, me comentabas por lo de tu mamá, ¿verdad? Lo de los medicamentos. Sí, este... Sí. Sí, como te digo, son muy caros los medicamentos. Y, este... Y, pues, el cuidado, estar con ella. O sea, son muchas cosas. Son muchos gastos. Tener a una persona mayor, este, enferma. No sé si te ha tocado. Mira, en lo personal no, pero sí conozco del tema. Sí, sí son medicamentos. Antes me ayudaba mi exesposa. Yo soy divorciado. Ah, ¿eres divorciado? Sí, tengo cinco años que me divorcié de mi exesposa. Uno de los motivos fue, precisamente, que, pues, cuidara a mi mamá, ¿verdad? Que mi mamá... Ella me ayudaba, pero, pues, se cansó. Se cansó de cuidar a mi mamá, de ayudarme con ella. Bueno, eso fue un motivo. Y el otro fue que no pudimos tener hijos. Y, este... Y, por eso, pues, ya empezaron las discusiones, las peleas. Y, pues, ya... Pues, primero me dejó, me abandonó primero. Y, luego, ya oficializamos, ya firmamos el divorcio, ¿verdad? Pues, sí. Pues, ahí andamos. Prácticamente, hermano, por lo que me cuentas, pues, sí ha estado muy complicada tu situación. Se ve que es golpe tras golpe. Lo que más me sorprende, hermano, es tu actitud. Que aún así decides ayudar a la gente. Lo que platicábamos ahorita. Sí, claro. Vaya. Si has escuchado eso de... El que no vive para servir, no sirve para vivir. Claro. Bueno. Pues, más o menos. Yo... Yo sé y yo pienso que... Que así como... Si tú ayudas a la gente, la gente te va a ayudar a ti. O, no sé. Dios, el universo, el karma. Es como lo dicen, lo que siembras, este... Cosechas. Cosechas. Tarde que temprano tiene que rendir frutos esa semilla. Sí, yo soy creyente, yo creo, este... Y si... Vaya, hay que ayudar a la gente. Vaya, somos hermanos. Todos somos hermanos. Todos somos hijos del mismo Dios. No tenemos por qué sembrar división, discorda. Y si puedo ayudar en lo poquito que sea, pues... Pues voy a ayudar, ¿verdad? Pues, muchas gracias, hermano. La verdad, mira, como te comenté al principio... Bueno, cuando te dije que si nos podíamos detener... Es porque te comenté yo que estaba haciendo un experimento social, ¿verdad? O sea, bueno, mira, básicamente yo me dedico a esto, hermano. Afortunadamente me va un poco bien. Y es una manera de... Pues, como dices tú, o sea, aportar ahí el granito de arena. Yo te dije que este experimento social, pues, traía una recompensa. Por lo de tu carro, pues, bueno, lo del carro de tu amigo, no te preocupes. Eso ya viste que ya va a quedar, ya queda para mañana. Sí, muchas gracias. Pues, hermano, mira, yo quisiera regalarte, pues, mi sombrero para que lo tengas de recuerdo. ¿Sí? Gracias. Aquí tienes. ¿Y este dinero? Pues, hermano, ese dinero es para ti. Esa es una recompensa que lleva el experimento social. No, no, es mucho dinero, no, no, no es necesario, ya me ayudaste tú con el carro, ya. Sí, déjalo. No, no, hermano, por favor, mira, eso ya estaba hecho. Dios nos puso en el camino, hermano. Eso se lo iba a ganar a una persona de buen corazón, así como tú. No, 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 de veras, no lo puedo aceptar. Es mucho dinero, así déjalo, está bien, gracias. No, hermanito, mira, acéptalo, por favor, de algo te va a servir, y mira, y esto, también para las medicinas de tu mamá, mira, por favor, tómalo. No, no, eso es mucho dinero, eso yo no lo puedo aceptar. No te preocupes, hermano, mira, a esto me dedico yo, hermano. Yo me dedico a esto, por favor, tómalo, tómalo, hermano. No, mejor dáselo a otras personas que lo necesiten más que yo. Hermano, estás en una situación difícil, por favor, déjame ayudarte, ayuda a tu mami, hazlo por tu mamá. Mira, me dijiste que eras un hombre de fe, aquí está la respuesta de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te dé mucho más, muchas gracias, muchas gracias. Tranquilo, hermano. Oye, y no me dijiste cómo te llamas. Ricardo. Ricardo. Me llamo Ricardo. Pues mucho gusto, yo soy Jerry, ya me traía a seguir registrando en la aplicación. Muchas gracias. Hombre, nada que agradecer, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te dé mucho más. Nada que agradecer, hermanito. Gracias, 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 gracias. Nada, Jerry, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Todo tranquilo. Sí, estoy bien. Mira, hermano, no me lo vas a creer, pero te cité aquí porque para mí, aunque no me lo creas, tiene un valor sentimental. Porque fue aquí donde nos conocimos y pues donde me brindaste tu apoyo, a pesar de la situación en la que estás. La verdad, yo valoro mucho eso. Pero mira, te dije que te tenía otra sorpresa, ¿verdad? Mira, ven, por favor, acompáñame. Estuve pensando mucho lo del tema del carro de tu amigo. Ahorita vamos a ir a recogerlo. Ya me habló Mike y ya está. Pero antes de ir a recogerlo, te voy a hacer entrega de la otra sorpresa, ¿sí? Mira, aquí tienes esta llave. ¿Y esta llave para qué? Mira, esa llave, mi hermano, es de este carro. Y este carro que ves aquí es para ti. Mira, aquí está ya la gente de producción. Hermano, pues, ¿qué te digo? Mira, es para que salgas adelante, para que tengas más tiempo para tu mamá, para que la puedas llevar. No sé. ¿Es en serio? Claro que sí, hermano. Claro que es en serio. Muchas gracias. Nada que agradecer, hermanito. Nada que agradecer. Gracias. Por favor, mira. Mira, que Dios te bendiga, que Dios te dé mucho más. Muchas gracias, hermano. ¿Me puedo subir? Claro, pues, es tuyo. Adelante. Adelante. Es tuyo. Es tuyo. No lo puedo creer, no lo puedo creer, Jerry. Este carro es mío. Así es, hermanito. Y ahora sí, vas a tener más tiempo para tu mamá. Para ti, hermano, porque andas de día hasta que anochece. No, no sé cómo pagarlo, Jerry. No, no, no. Yo no te estoy cobrando nada. Simplemente, hermano, échale ganas y sé feliz. Muchas gracias. Voy a dar una vuelta a la plaza, ahorita vengo. Sí, creo que sí, dale.